Después de que hace días recibimos la denuncia de que en la calle Venustino Carranza, afuera de algunos bares que se encuentran sobre esta vialidad, la banqueta quedaba demasiado sucia después de cada jornada, acudimos a verificar personalmente y pudimos observar que las banquetas no se veían deplorables. Los fines de semana es cuando más se presenta una mayor afluencia de personas sobre esta vialidad, debido a que hay lugares de entretenimiento. En ocasiones sí se pueden llegar a percibir olores desagradables y la banqueta sucia. Los encargados de limpiar la acera en su mayoría son los propios trabajadores. El mantener las calles impecables habla sobre el cuidado que tienen los propios comerciantes de esta zona de conservarlas en buen estado. Después de una jornada laboral, propios trabajadores de esta cervecería salen a limpiar esta cera y dejarla limpia, para con ello ofrecerle a los peatones una banqueta impecable. En la Cámara, Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.